Música Hola que tal amigos, soy Jorge Smythe, protagonista de la película Desvanecer y los invito a que no se la pierdan ya que vamos a estar el jueves 25 de septiembre en el Big Film Festival, así es, la película Desvanecer del director Toño Rotoño va a estar disponible durante solo 8 horas en el marco de este gran festival así que ya saben, véanla